Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Y abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribes y formes parte de esta hermosa familia, de esta belleza tropical, donde aquí le tengo la crema y la nata de la belleza. Tú andas buscando lo mejor y yo tengo lo mejor para ti y para mí. Es un canal variado, divertido, mire, es un canal donde aquí los videos están así, así calentitos todos los días. Creo que soy la youtuber que más videos sube porque soy la que tengo más material. Ya ustedes saben que esta belleza tropical es esta youtuber que tiene de todo un poquito en este canal. Y como yo sé que a ustedes les gusta saber las cositas de la Iggy y me han hecho unas cuantas pregunticas. Y hoy le voy a dedicar este video a una señora que se llama Julia Valdés que me ha dejado tantas preguntas que las tuve que anotar para respondérselas a todas en un video porque es que no le puedo contestar tantas preguntas que me hace. Y como yo siempre les digo a ustedes, la Iggy es un libro abierto que todo lo cuenta. Entonces, para aclararle a ella todas sus preguntas y así ustedes también se enteran de las preguntas que le hacen a la Iggy, a la reina de YouTube. Bueno, pues vamos a empezar. Antes de todo, te mando un saludo, Julia Valdés. Y quiero decirte que te voy a contestar todas esas preguntas que tú quieres saber de Frankie y mía. Para que entonces ya estés tranquilita. Vamos a empezar con la primera pregunta que la señora me pregunta. Ustedes saben que yo siempre respondo todas las preguntas. Algunas veces mis suscriptoras me ayudan y les responden algunas personas que preguntan cosas. Otras personas preguntan cosas más íntimas que no saben porque de la vida mía solamente las sé yo. Nadie sabe nada de mi vida más que yo que soy la dueña de esta hermosa vida y de esta hermosa belleza tropical que ustedes tienen aquí. Así que acomódense para que pasen un ratito hermoso con la herida. Y muchas gracias porque ya pasamos los 357 mil suscriptores. Vamos, pero mira, así, así. Porque es que todos los días a mí me hacen hacer tantos videos que, mire, por eso es que estamos creciendo tanto. Porque es que más el material que tengo, más el material que me preguntan, esto no tiene fin, esto no tiene terminación. Bueno, vamos a lo que venimos. Y miren qué linda me puse para ustedes. Miren, hoy estoy hecha una tigresa linda, bella, bella, hermosa. Y aunque ustedes no lo crean, no traigo zapatos porque estoy descansa, pero miren, así caminando como si tuviera un par de tacones bien altos. Miren, Julia Valdés me pregunta. Ah, no, primero me dice que ella quisiera servir la comida cuando yo me case. No te preocupes, Julia Valdés, que yo sé que tú puedes servir la comida muy bien cuando yo me case. Si tú me mandas la dirección, yo te pago el pasaje y te pago el hotel y claro que puedes ayudar en el servicio de la comida. Miren, ella me dice que quiere saber cuánto es mi boda. Mi boda va a ser un día muy especial, una boda muy bonita, porque quiero hacerla pública. Quiero que todos mis seguidores participen en mi boda, desde el día que empiece a buscar mi vestido hasta el día que nos casemos Frankie y yo. ¿Por qué no los ha hecho Edi todavía? Porque yo no he querido todavía. Y recuerden que la reina es la que manda. Frankie es el rey, pero aquí la belleza tropical es la reina y es la que decide el día del casamiento. Así de fácil. Bueno, pues le voy a contestar la otra pregunta. A ver, ah, Edi, ¿qué le pasó a la mujer de Frankie? La mujer de Frankie tiene cáncer y tú le quitaste el marido. Eso es una pregunta que es muy fuerte, pero como yo contesto todo. Miren, les voy a decir a esta pregunta que Frankie nunca se ha casado y que yo, la reina, va a tener el privilegio de ser la primera esposa de Frankie. Así que, aparte de su reina, voy a hacer su primer matrimonio. Que si la mujer de Frankie está enferma, si tiene cáncer, para nada. Dios nos ampare y a todas las mujeres, porque la mujer de Frankie soy yo. Hace ya seis años que soy su mujer, su señora, su compañera, su mejor amiga, la señora que él representa y a la señora que él mantiene y le da todo. Así que, la mujer de Frankie soy yo. Las otras mujeres que han estado en la vida de Frankie, nunca él se ha casado con ellas y las señoras están bien con su vida. Yo las respeto muchísimo, porque ellas no se han metido conmigo y como ellas han visto que yo llegué a la vida de Frankie, cuando Frankie estaba solo. Y yo soy una dama y yo soy una señora. Así que, no hay ningún problema en las otras relaciones que Frankie ha tenido y conmigo, porque yo no se lo quité a ninguna mujer. Cuando yo conocí a Frankie, y ustedes saben la historia y para si eres nueva en este canal, yo pudiera haberles dicho a todo el mundo que yo conocí a Frankie en una fiesta de trabajo o que lo conocí por una amistad y que nos casamos. Y nadie hubiera sabido que yo no estaba casada con Frankie, pero como la Egi es la reina y la Egi no tiene nada que ocultar, y yo lo digo todo como es, y mirando a la cámara, y a todo el que me conoce sabe que este es un canal de verdad, de mi vida, de mi esencia, mi experiencia. Y este es un canal, al pan pan y al vino vino, y que la Egi lo que dice, pégale el cuño, que eso es así. Pues entonces, Frankie nunca se ha casado, Frankie no tiene ninguna mujer, Frankie no tiene hijo. Ella me dijo, Egi, voy a tener que averiguar, porque Frankie ha de tener algún hijo, ¿y quién es la mujer? Evítate el problema, evítate estar buscando en cualquier lado, porque si Frankie tuviera hijo, esos hijos estuvieran compartiendo con nosotros. Ustedes saben por qué, porque yo soy una mujer muy inteligente, yo soy madre y tengo una hija, y así, cuando yo tengo una relación, lo primero que le digo es, tengo una hija y tengo una gata. Ya sabes, lo primero en mi vida es mi hija y mi gata, y gracias a Dios, nunca he tenido problema. Frankie no le gustaban los gatos, pero la reina tiene una gata, me gustan los gatos, y el señor no ha tenido perros, que ya tenía cinco, y cuando nos conocimos, se le murieron sus perros, y él no ha tenido más perros, porque aquí ahora, la princesa es mi gatita. Entonces, si tuviera hijo, yo fuera, no su madre, porque ellos tuvieran su madre, pero si fuera una mujer muy inteligente, para el hombre que yo amo, el hombre que es bueno conmigo, el hombre que me tiene viviendo como una reina en un cuento de hadas, yo no podía meterme en la relación de él con sus hijos. Sus hijos estarían primero que yo, porque mi hija está primero que todo el mundo. Ya ustedes saben, que la Egi tiene agallas, que la Egi es una mujer real, y que la Egi dice las cosas como son. Pero como el señor no tiene hijos, entonces no hay ningún problema, y no los hay, no los hay. Que la señora, no, tampoco existe ninguna señora enferma, gracias a Dios, Porque yo le deseo a todas las ex de Frankie, que tengan mucha salud, y que tengan su vida. Y también, a los ex míos, yo le deseo toda la salud del mundo, porque nosotros tenemos que ser personas inteligentes, y no ser personas maquiavélicas, y estarle deseando mal a nadie. Así que, esa no soy yo. Así que, aclarado ese tema, el señor no tiene hijo, el señor no tiene ninguna esposa, y no nos hemos casado, no porque él se ha casado, porque no se ha casado. Y recuerden, que el hombre está bien de situación, algunas veces muy inteligente, y el señor lo que tiene, lo ha tenido, porque ha sido inteligente. Porque a lo mejor, si se hubiera puesto del tingo al tango, y a toda mujer que tenía, haberla tratado como a mí, hoy no tuviera nada. Pero el señor es muy inteligente, cuidó todo lo que tenía, todo lo que tiene, y todo lo que tendrá, y hoy por eso, él y yo, podemos disfrutar todo a la merced. Así que, aclarado, Julia, te contesté. Ahora vamos a ver otra pregunta. Ay, me encantan estos videos, me encantan, porque así yo puedo decir de mí, todo lo que es, y ustedes pueden conocer más a la reina de YouTube. Y quiero decirles a ustedes una cosa, que algunas veces pienso que por eso mi canal crece tanto. Porque cuando ustedes entran aquí, ustedes saben que lo que están viendo es la realidad. Es una vida llevada a videos, pero una vida, mira, real, verdad, verdadita. Que cuando ustedes están mirando esta belleza tropical, todo lo que sale de esta boquita roja, linda, bella y preciosa, que me de folio con miel y azúcar para tener los labios tan bonitos, todo es real. Bueno, la otra pregunta. Ok. Egi, tú trabajas en la cafetería de la escuela. Y otra persona me dijo, Egi, yo llamé al board de New Jersey y tú trabajas llevando a los niños especiales al baño. Bueno, yo voy a contestar esa pregunta y lástima que no estoy en Nueva York para enseñarle todos mis papeles, aunque por ahí anda un video que yo sé que está, no me acuerdo cómo se llama, lo voy a buscar un día, y si no les voy a hacer otro, donde yo enseño todos mis papeles, todos, todos. Donde tengo el inglés como segundo idioma, donde tengo el high school, la revalidación, porque lo hice en Cuba y aquí lo hice también en New York. Y donde tengo los años de universidad para poder trabajar en la escuela y ser paraprofesional. Siempre les he dicho que a mí me faltó dos años para terminar maestra. No terminé porque yo primeramente trabajaba en el mundo de la cosmetología. Yo tuve una peluquería y yo trabajaba en la peluquería. Cuando Katy era pequeña, yo un día me puse a pensar que yo iba a tener que trabajar los sábados, los domingos y los días feriados. Y un día, como ya ustedes saben que la EDI es inteligente, yo dije, yo tengo que cambiar de trabajo porque este mundo a mí me encanta. Pero yo tengo que pensar, cuando yo sea una mujer cincuentona, que yo no me quiero retirar cuando tenga 75 años. Yo quiero retirarme joven y linda, bella y preciosa ella y cuando tenga 3 años más ya me puedo retirar porque fui inteligente, busqué un trabajo en el BOAR y a los 25 años de trabajo esta belleza tropical se puede retirar. Tengo el retiro del trabajo más el retiro de la unión. El de trabajo por trabajar 25 años en el BOAR y el retiro de la unión que a los 10 años como trabajo en la escuela tengo derecho. Así que, dos retiros más lo que yo me gano aquí en YouTube, ya son 3 entradas. Y como yo no tengo nada que ver con rentas, ni con pagos, ni con nada, porque tengo a mi rey hermoso que me lo da todo, pues yo vivo relajada. Por eso ustedes me ven que hago tanto video, porque yo como la escuela está cerrada, no tengo que buscarme trabajo extra y entonces puedo hacer todo lo que yo quiera y hacer los videos y atender aquí mi cartón para que no me hagan bingo y seguir siendo la reina de YouTube. Bueno, la pregunta era que si trabajo en la cafetería. No trabajo en la cafetería, trabajo con niños especiales y trabajo en la clase. El maestro tiene un grupo, la otra profesional tiene otro grupo y yo tengo otro grupo. Él tiene su des, él tiene su des y yo tengo mi des, el buro. Y entonces los niños se ponen en tres grupos y se trabaja así porque son niños especiales y hay que trabajar con menos cantidad. Yo si trabajara en la cafetería, yo fuera una mujer que me pusiera aquí y les diría a ustedes, La Egi es la reina de YouTube, la belleza tropical y trabajo en una cafetería de la escuela. Porque a mí me diera mucha vergüenza mentir en este canal tan hermoso, donde tanta gente donde yo trabajo me siguen, por donde yo vivo, otras amistades de Frankie y yo venir aquí a decir que trabajo con niños especiales en una escuela y después trabajar en otra cosa. Eso no lo hago yo. Ustedes saben por qué. Porque a mí me gustan las verdades. Porque a mí me gusta mirar de frente, no ponerme nada tapado y decir, Esta soy yo. Por eso es que siempre les digo que la verdad de la Egi la encuentran aquí. Porque yo lo digo todo. Mi familia no puede decir lo que quiera porque cada uno tiene su vida y no son youtubers. Aquí la youtuber, la reina de YouTube, soy yo. Entonces yo soy la que digo mi vida y la de Frankie porque a Frankie no le importa que yo diga nada. Y con autorización de él, yo digo todo porque él me dice, Baby, lo que tú quieras. Ya siempre les he dicho que el hombre cuando se enamora, su mujer lo puede decir todito. Entonces la otra pregunta es que si mi trabajo es llevar a los niños al baño. Miren, cuando a mí me hacen esas preguntas, a mí me parece que eso viene de personas que no tienen hijos, pero no es que no tienen hijos, que tampoco les importan los niños. Porque son preguntas que no vienen al caso. Porque si ustedes se ponen a pensar, yo soy youtuber, ¿a quién le importa el otro trabajo mío? Pero yo lo digo porque siempre lo he dicho. Y mi trabajo es en la clase con los niños. Una persona me dijo, averigüé y me dijeron que tu trabajo es llevar a los niños al baño. Pues perdiste tu tiempo, se rieron de ti y tú perdiste tu tiempo, pero así de facilito. Porque mi trabajo no es ese. Aunque como soy una trabajadora de mucha confianza en la escuela, yo puedo andar en la escuela por donde yo quiera porque soy una profesional y una mujer que lleva 22 años en el mismo BOAR trabajando, donde todo el mundo me conoce. Y ahora conocen mi hija, que es maestra de la escuela también ya hace 6 años. Y todo el mundo nos conoce, a Katy y a mí, que somos dos mujeres de trabajo, de confianza y muy queridas en donde quiera que nos paramos. Porque soy una señora, soy una dama y soy muy respetuosa y mi hija igual. Yo sí no tengo que esconderme de nadie detrás de un hombre, detrás de nada. Esta soy yo y con mi verdad siempre voy donde sea. Quiero decirles a ustedes que mi trabajo no es llevar a los niños al baño. Pero si yo tengo que limpiar a un niño, si yo tengo que cambiarle su ropa porque se vomitó, si yo tengo que recoger su caquita porque se hizo caca en la clase y son niños especiales que todas las personas debemos de respetar, yo lo hago con mis manos. Con estas manos que yo tengo, que no las tengo con uñas de garras asquerosas, porque tengo mis uñas cortas, ¿saben por qué? Yo tengo que pensando en mis niños, no hacerle daño con mis uñas. Pero si yo tengo que bañar a mis niños, si yo tengo que cambiarle su ropita, si yo tengo que limpiarle su vómito porque han tenido una emergencia, yo lo hago con mucha dignidad. Por eso es que soy una mujer que a la edad que yo tengo, miren qué joven y qué bonita yo me veo, porque Dios me bendice, porque sabe la persona que yo soy. Por eso es que mi canal crece, crece y crece, y nadie lo puede creer, pero es el karma, es Dios, es las cosas que yo hago que se me regresan bien a mí. Yo no soy altanera, yo no soy una mujer mala, yo no soy una mujer veretera, yo soy una dama, yo soy una reina, yo soy una señora y yo soy una profesional. Que me gusta mucho mi trabajo en la escuela y que por mis niños doy mi vida. Y en estos 22 años que he trabajado en la escuela, con niños especiales, si hay alguna persona que está viendo este video, quiero decirles a ustedes que la mejor bendición que me ha dado Dios en mi vida es trabajar con niños especiales, porque de ellos he aprendido muchas cosas y a valorar más la vida. Pero también he sido muy bendecida en mi vida, porque Dios me escogió a mí para trabajar con muchos niños que han pasado por mi clase por 22 años, para yo darle una sonrisa, para yo darle un aprendizaje, para yo muchas veces y muchas veces decirle lo importante que ellos son y la familia hermosa que tienen. Y a cada padre de esos niños siempre les he dicho lo maravilloso que son sus hijos y que Dios los hizo a ellos padres de niños especiales por lo buenos padres que son. Y estoy sudando porque tengo mucha luz, porque es tarde. Así que esa pregunta ya la contesté. Y todo lo que me dicen, todo lo que me hacen, todo lo que se burlan, eso es allá. Porque mi real vida es esta, una vida tan bonita, tan feliz, que ustedes no saben lo que yo extraño, mi trabajo. Y en septiembre, si Dios quiere, volveremos al trabajo, volveremos con los niños y esos niños especiales son muy, muy queridos por mí y muy respetados por mí. Por eso, algunas veces pienso que personas que estén desequilibriadas de su cabeza, Dios quiera que no estén al lado de esos niños para que no los violen, para que no le hagan tanto daño como hacen a personas, como hacen bullying, como hacen tantas cosas, por eso, si tienen niños especiales, si tienen niños pequeños, tengan cuidado a las personas que ustedes le confían a sus hijos. Y si tienen alguna amiga y es una amiga burlona y es una amiga de problemas, tengan cuidado, porque así, como te cuenta que se ríe y que le hace cosas a otra gente, se lo pueden hacer a tus hijos. Así que Julia, cuidado con tus hijos, ¿a dónde los llevas y quién te los cuida? Así que vamos a la siguiente pregunta. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, déjenme ver, porque lo anoto, porque después se me olvida y no puedo contestar todas las preguntas que me dicen. ok, ok, ya todo esto está puesto, ah, ok. Otra pregunta que me hicieron fue, hey, tú tienes artritis en las manos, porque vi por aquí y por allá que pusieron tus manos y tenían artritis. miren, mis manos son unas manos de una señora de 58 años, tal vez como las de tu mamá, de tu hermana, de tu hija, de cualquier mujer que tú me estás viendo o de las tuyas mismo. Como ustedes ven, mis manos son unas manos normales, sin manchas, normalitas, miren, miren mis deditos, gracias a Dios, no los tengo deformados, no tengo nada, muy limpiecita, mis uñas, miren que bonita, tengo unas manos muy bonitas y muy agradecida de Dios, porque a mi edad he tocado todo lo que he querido tocar y coger con mis manos y hacer todo y eso le doy gracias a Dios. Y si tuviera unas manos feas, unas manos manchadas y unas manos mal cuidadas, simplemente me las cuidaba y ya. Que si no tengo 65 dólares para ponerme unas uñas de garra, eso lo tiene cualquiera en este país. Y a las mujeres que no viven en este país, quiero decirle a ustedes una cosa, mujeres como yo que gracias a Dios no tengo problema, puedo ir al salón y hacerme cualquier cosa. Y las mujeres que tienen situaciones apretadas, porque son mujeres solas, mujeres sin marido, mujeres que trabajan duro y no le alcanza para pagar tantas cosas, cogen tarjetas de crédito y con esa tarjeta de crédito compran ropa, compran zapatos, carteras, arreglan el pelo, las uñas, van a comer a los restaurantes y todos los meses van pagando 15 o 20 dólares. Eso es para ustedes que no viven en este país que ustedes piensan que todas las mujeres en este país tienen buena situación y que son ricas, no mamacitas. Ustedes, que nadie les engañe y que nadie les mienta. Muchas mujeres, todo lo que compran son con las tarjetas de crédito, porque el dinero no cae del cielo. Así que, ustedes no se preocupen en otros países, si ustedes se sienten mal porque ustedes piensan que muchas youtubers que vivimos en este país, ay, que todas compran, no, hay muchas youtubers y hay muchas mujeres que trabajan y así es como se compran todas las cosas, poquito a poco y con una tarjeta de crédito pagando 15 o 20 dólares y esa cuenta les va subiendo, subiendo y subiendo. Les digo esto porque ya ustedes saben que a mí me gusta decirle a ustedes la verdad. Bueno, quería, ah, también quería decirles a ustedes que en este país cuando un matrimonio compra una casa, siempre le ponen seguro que si se muere el señor o se muere la señora, esa casa queda pagada y muchas veces hay personas que así se hacen de sus casas ya pagadas. Y los negocios igual. Ahora aquí la cosa para la gente que tiene negocio no está muy fácil porque ya ustedes saben por lo que estamos pasando. Y las personas que trabajan todos los días lo tienen que hacer para pagar la renta de donde tienen el negocio, pagarle un sueldo a las personas que trabajan con ello y pagar las cosas de la casa, la comida y todos los seguros y aquí y allá y los carros y las letras. Eso es para que ustedes sepan que muchas veces las cosas que se dicen no son como parece. Bueno, entonces de mis pies. Les iba a decir que me preguntaron Egi, tú no tienes los pies tan bonitos porque tú no enseñas los pies tuyos. Miren, ya ustedes saben que esta tigresa linda, bella y preciosa y con el calor se me está como yendo mis rolitos. Yo no tengo complejo de nada. Nunca he sido una mujer acomplejada. Yo soy una mujer que por eso doy autoestima y estos videos los hago para que ustedes pasen un ratico y se rían y se sientan y yo sé que a ustedes les gusta y no me digan que no porque ustedes gozan con estos videos pero aprenden también muchísimo. Miren, yo no tengo complejo de nada. Yo soy así, así soy yo. Yo soy así, así soy yo. No quiero más, no quiero más. Y ustedes no saben cuando yo le canto así a Frankie como a él le gusta y como le gusta que yo le cante así. Miren, yo soy una mujer relajada y yo siempre he sido así como ustedes me ven con esta energía y les voy a caminar otra vez, miren, como si tuvieran unos tacones bien altos. Y les voy a decir algo, yo tengo los pies, yo soy nueve, nueve y medio. Yo nunca digo que soy seis, cinco, porque no soy seis, Y cuando ustedes un día se encuentren conmigo en la calle y me miren a los pies y digan, ay, pero mira que la Egi dice que es seis, cinco y es seis, once, porque hay muchas mujeres que calzan el seis, once y doce. Entonces, a mí me gusta ser como yo soy, porque me gusta que cuando ustedes me encuentren en la calle digan, ay, pero si es más linda que en los videos, porque yo tengo un amigo de la escuela que se llama Carlito, te mando un besito y Carlito siempre me dice, Rosy, tú eres más bonita en persona que en los videos. Yo no sé por qué en los videos tú no sales como tú eres en persona y ahí ya ustedes saben cómo yo me siento y es verdad, cuando yo veo mis videos, yo digo, pero es que yo soy más linda en persona, por eso quiero que ustedes me conozcan, por eso quiero a ver si acaba de pasar esto que está pasando para poder empezar a viajar y a conocerlo, porque yo quiero que ustedes me vean a mí en persona, así, de cerquita, para que ustedes vean a esta belleza tropical linda, porque aquí en estos videos no me puedo expresar como yo soy no puedo caminar tanto no me pueden ver de cabeza a pie estos 5 5 que yo mido no me pueden percibir más linda así porque es un pedacito aquí que me tengo que echar para atrás un poquito y que tengo que caminar un poquitico nada más y no puedo expresarme como en realidad yo soy un torbellino, porque ya ustedes saben que la EGI es un torbellino que no me para nadie. Pero entonces, en esta cámara, que no puedo poner en realidad toda mi belleza tropical, es un problema esto. Por eso es que yo quiero que ustedes me conozcan poquito a poco en persona, para que ustedes vean, mira, que lo que yo digo de mi belleza, ay Dios mío, pero ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde van a encontrar una youtuber más linda que esta belleza tropical? No me digan a mí, a ustedes, que a mis 58 años, mira, la EGI está, que mira, lista para folio. Y Carlitos también siempre me dice, que yo sé que me estás viendo, siempre me dice, a ti te coge una de esa gente y te ponen así y asado. Y tú pareces, mira, una estrella de folio. Imagínense ustedes, con estos arregladitos que yo me doy, y mira lo que yo me veo, mira, mira que belleza, linda, bella EGI, preciosa muchacha, como así. Bueno, pues los pies, les iba a decir, que yo una vez me sentí como un huesito al lado del pie. Y yo dije, pero ¿qué es esto? Y cuando fui al doctor de los pies, porque yo me atiendo siempre todo a tiempo, él me dijo, mira, de usar muchos zapatos altos, de usar muchas sandalias de correitas y cosas que nosotras las mujeres nos ponemos, algunas veces sale un juanete. Y no puedes decir, nunca tú que me estás mirando, no voy a tener juanete, porque de una vez que te pongas unos zapatos, y sean unos zapatos que tengan, vamos a poner una cintica aquí o algo, y te roce el pie, se te bote caminando, ahí se te hace un juanete más rápido de lo que tú piensas. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, ¿y qué hago para eso? Me dijo, eso solamente es operarlo. Digo, ¿cuándo usted me opera, doctor? Y él se rió, y me dijo, cuando tú quieras. Digo, pues para luego, es tarde, cuando usted quiera, yo me opero, porque yo sí quiero seguir usando toda mi vida zapato alto, porque yo soy una mujer, mujer, que soy una mujer muy presumida, y que yo no le tengo miedo a nada, y que a mí lo que me gusta estar es ir. A mí lo que me gusta es poder caminar, brincar, correr, y hacerlo todo. Así que, a operarme. Y me opero, salí de lo más bien, me puedo poner tacones, puedo caminar, hacer ejercicio, así que si tienes un juanete, opératelo, porque si no va creciendo, creciendo, los pies se te ponen que me dijeron, ey, tú tienes los dedos montados, no los tengo montados, porque yo me operé el huesito que tenía aquí, y si no me hubiera operado ese huesito, claro, que cuando tienes un juanete, para que se instruyan que lo que es un juanete, es inflamación en el hueso del pie, y si no te lo operas, los dedos se te van montando, 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 y llega un tiempo que los tienes así, y no te puedes poner ningún zapato, porque los dedos no se quedan así, se van montando, por eso hay que, hay muchas mujeres, y no yo, porque yo me operé, que ustedes ven que tienen los dedos así, o el dedo gordo, todo para allá, porque el juanete le empuja los dedos. Y ya ustedes saben, que a mí me hacen la radiografía en todos los videos, y en todas las fotos, porque es que no pueden creer que a mis 58 años, yo esté tan linda, entonces me acercan la cámara, me sacan las uñas, me ponen filtros a las manos, me ponen más arrugas, me ponen un párpado caído, me ponen mi cara fea, porque no pueden pensar que hay una belleza tan linda a esta edad. Entonces, Egi, ¿cómo son tus pies? Igual que los tuyos, lindos, bellos, preciosos, bien lavaditos, las uñas pintadas, normales, unos pies normales, y agradecida de Dios que puedo caminar, mira, y bailar esa bachata, y salsa, y cumbia, y de todo. No seré la mejor bailarina, pero me muevo, que mira, doy cintura, pero cintura de verdad. Y recuerden lo que yo siempre les digo a ustedes, cuando vamos a un baile, no tenemos que ser bailarinas profesionales. Una mujer coqueta sabe comportarse donde quiera, y yo soy esa mujer salsosa, esa mujer feliz, esa mujer coquetona, que a mí me ponen una música, y yo no soy bailadora profesional. ¡Ay, mi amor! Pero tengo un movimiento de cadera que todo el mundo se queda que dice, pero ¿y esa licuadora qué cosa es? Porque recuerden lo que yo siempre les digo, de nada te vale tener un cuerpazo, de nada te vale tener unos glúteos grandes, porque un día me preguntaron, Egi, yo no puedo bailar bachata porque yo no tengo glúteos grandes. ¡Ay, mi amor! Olvídese de eso, que una mujer coqueta, y una mujer que sabe ser una mujer de verdad, verdadita, tú no necesitas tener el cuerpo perfecto, mucho menos unos glúteos grandes, porque con un cuerpecito medio como el mío, ¡mirá, mi amor! Que lo que importa es saber tener la percha, y tener elegancia, y tener ese swing, porque yo no soy bailadora profesional. ¡Ay, mi niña! Pero cuando la Egi baila, tiene un movimiento de cadera, mira, que ni las olas del mar, y caminando, a mí sí que no hay quien me gane, mira, dando cintura. Así que si usted no tiene los glúteos grandes, ni tiene el cuerpo perfecto, ni se preocupen, lo que tienes que tener es, mira, la salsa y el sazón, alegre, feliz y contenta, y mira, linda, bella y preciosa ella. Bueno, pues bueno, déjenme ver qué más hay por aquí, qué otras preguntas. Egi, hay gente que dice que tiene que callarse, pero que sabe muchas cosas de la vieja loca. ¿Y quién es la vieja loca? Miren, a mí nadie me sabe nada. Así que esa pregunta que me hicieron, les voy a decir a ustedes una cosa. Siempre les he dicho que la persona que tiene dinero, tiene dinero porque lo sabe cuidar. Y yo soy una persona muy económica, y yo soy una mujer con los pies bien puestos en la tierra. Soy una mujer trabajadora, luchadora, soy una mujer feliz, soy una mujer que me gusta ver a todo el mundo reír, que me gusta ver a todo el mundo feliz. ¡Ay, mi amor! Pero eso a mí me ha costado. Mira, ser linda, ser elegante, y ahora ser famosa, no ha sido fácil. Porque tú crees que mi vida siendo esta mujer bonita y famosa en YouTube ahora, ha sido fácil. No ha sido fácil. No, 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 no. Pero quiero decirles a ustedes que sí soy muy feliz y soy muy contenta, y que a mí nadie me sabe nada para sacarme, mira, un dinerito. Porque yo le doy dinerito a quien yo quiera. Y yo ayudo a quien yo quiera. Pero la persona que sueñe, que piense, que delirie, que me va a sacar a mi dinero, porque sí. O porque diga que me sabe algo. No, no, no. No, 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 no. N-O-N-O-N-O-N-O. No, no, no. No pasará. Trabajen, luchen por lo que quieren buscar, por lo que quieren tener, porque a mí nadie me sabe nada. A mí nadie me tiene que venir a decir, ay, y mira, un es tuyo, va a venir y va a hablar de ti. No, mi amor. Yo cuando he tenido un ex, sé la persona que yo he tenido, y yo sé los valores que tiene, y no son personas bajas, ni sucias, ni a mí que soy una dama y una señora, ningún ex mío diría ninguna asquerosidad de mí. De eso estoy segura mil por ciento. ¿Qué me pueden a mí decir? ¿Qué me pueden a mí saber? No sé si no saben nada, y mucho menos las personas en YouTube que lo que saben es lo que yo he dicho. Y siempre les digo y les repito lo mismo. Lo que yo he dicho una vez, lo vuelvo a repetir mil veces. Porque yo soy de esas mujeres que cuando hablan y dicen algo, es porque no va a pedir perdón, porque no tengo la necesidad de hacerlo, porque cuando yo digo algo, lo digo porque es así. Así que esa pregunta que me hicieron, Egi, tal vez alguien tiene algo que decir que tú no has dicho. Yo aquí lo he dicho todo. Y ustedes pregunten, pregunten que yo siempre voy a venir aquí y voy a contestar. Los suscriptores míos, y la gente que me conoce que no está suscrita, no tiene que ir a ningún lado a averiguar ni a preguntar nada. Porque cuando entran a mi canal, yo aquí lo cuento todo. Y de mi boca, y mis verdades, y lo que es. Y ya ustedes saben cómo es la Egi, un libro abierto. Yo digo siempre mi vida y siempre la voy a decir como es. Sin tapujos, sin mentiras, ni engaños, porque ustedes se merecen lo mejor. Yo les traigo belleza, yo les traigo blog de mi vida, yo les traigo preguntas y respuestas. Y todos estos videos que yo hago de blog, de preguntas, de respuestas, de conversando con ustedes, es para que ustedes me conozcan más a mí. Que cuando ustedes me ven dan masajes de belleza, y yo les digo para que se pongan lindas y bellas como yo, que ustedes sepan que atrás de esa mujer que enseña belleza, ejercicio, comida saludable, también hay una mujer igual que tú. Que no soy perfecta, pero soy muy feliz porque he aprendido a vivir con mis imperfecciones y ser una mujer feliz. Y por eso es que soy youtuber, por eso es que soy una youtuber grande. Porque a la gente le gustan las verdades. Y yo soy una mujer de verdades. Y bueno, ¿qué falta aquí? Vamos a ver qué falta en este papel de preguntas. Egi, ¿vas a viajar? ¿Por qué dijiste que ibas a ir a España, a Orlando, Florida, a Massachusetts? Sí, voy a ir ahí y muchos lugares más. Pero la prioridad que yo tengo es ir a Orlando, Florida. Voy a ir a España, donde tengo muchísima gente linda que me quiere. Que le mando un besito a toda esa gente linda española que me sigue. Y también a Massachusetts, que tengo muchísima gente. Y en Orlando. Y yo puedo viajar donde yo quiera. Y en mi canal yo puedo decir que voy donde quiera. ¿Por qué Egi? Porque la Egi es ciudadana americana. Puedo viajar donde yo quiera. Tengo mi pasaporte cubano, mi pasaporte americano en regla. Y no hay nada que a mí me impida ir donde yo quiera a vacacionar, a pasear. Así que puedo viajar al mundo entero. Sí, voy a ir a Orlando, Florida. Voy a ir a España. Voy a ir a Massachusetts. Y voy a ir a otros lugares. Y nadie me puede decir que no. Porque la Egi tiene todo en regla. Ah, me preguntaron también. Egi, ¿tú viniste hace 5 o 6 años de Cuba? No. Yo vine en 1980. En el mes de abril. Embarco que mi tía nos fue a buscar a mi familia. Así que la Egi vive aquí, en Estados Unidos, desde 1980. Así que si quieres saber más de mí, si quieres que te responda algo más de esta belleza tropical, solamente tienes que mandarme un mensaje por Instagram. Rosy102561, con todas las preguntas como hizo Julia Valdés, que quería saber todo, pues aquí ya te contesté. Y no te preocupes, que cuando sea la boda, te voy a pagar el pasaje y el hotel, para que vengas a ayudar a servir la comida como tú quieres. Así que he respondido todas las preguntas. Espero que les haya gustado. Y ya ustedes saben, mañana vengo con más belleza, para que sigan poniéndose lindas, bellas y hermosas. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por estar en mi familia. Muchas gracias por quererme. Porque en sus comentarios siento el amor que ustedes me tienen a mí. Igual que les digo a ustedes. Algunas veces no puedo contestar, porque son muchos comentarios. Pero siempre aquí les mando muchos besitos, muchas bendiciones. Están en mi alma, en mi corazón. Y ya ustedes saben, cuando quieras ser una mujer linda, bella, preciosa, aquí. Aquí llegó a esta comunidad la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube. A ponerte, mira, linda, linda, de verdad, verdadita. Muchos besitos, mis mujeres lindas, bellas, hermosas. Y espero que te haya gustado este video. Si te gustó, regalame un like. Y déjame un mensajito, si te gustó este video, donde te digo todo, todo lo que me han preguntado. Así que ya me voy. Así que cierren bien la puerta, porque mira, que si no, ahorita paso por aquí otra vez. Nos vemos mañana en más videos de belleza, para que sigan siendo mujeres lindas, bellas y preciosas a bajo costo. Y ya saben, este es un canal familiar donde yo siempre vengo muchas veces a hablar con ustedes. Así que ya sé que me van a extrañar, ya sé que quisieran que siguiera hablando y hablando y hablando, pero ya me cansé de hablar y ya me tengo que ir. Les mando muchos besitos, pero si Dios quiere, mañana abrimos este canal otra vez en nombre de Dios. Besitos, cuídense mucho, sonrían, sean felices y ya ustedes saben, mujeres lindas, pero lindas, de verdad, verdadita.